Piedra, papel, tijera. Entonces, todos los demás, todos los demás, os ponéis aquí, a la misma distancia esta más o menos, aquí, y os ponéis a hacer piedra, papel, tijera. De tal forma que el que pierda, no, a la primera, el que pierda, el que pierde sale corriendo porque lo tiene que pillar el otro. El que pierde, el que pierde, no. Eh, si tú, no, 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 bueno, sí, perdona, sí, el que pierde, pilla. El que pierde, pilla, ¿vale? El que pierde, pilla, y el que gana, se va. Pero justamente al sacarlo. Justamente al sacarlo. Todos los que salgan bien, no. Los que, eh, eh, un momento, los que habéis quedado iguales, los que habéis, eh, para, 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 no empecéis todavía, para, no empecéis todavía, los que habéis quedado iguales, ¿vale? ¿Preparados? ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Pues nada, no hay punto. Tendríais que repetirlo, hasta que salga bien alguna vez. ¡Venga! ¡Venga! Tienes que llegar hasta el fondo. ¿Has ganado tú? Pues entonces ya está, pues ve hasta el fondo para que no te pille. Vale. Bien. Dime, dime. Vale, eso, eso. A contar. Vamos de cuatro en cuatro. Bien. Vamos a seguir con las cosas estas y también voy a decir, para que no os equivoquéis, cuando vaya a poner un cálculo matemático, también voy a poner cálculos matemáticos, voy a decir operación. Entonces, porque si digo, por ejemplo, 3 más 1 es 4, ¿no? Entonces, para que no os equivoquéis, digo operación y es que voy a decir un cálculo matemático. Y el resultado es lo que vale. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? A la altura de las picas, venga. ¿Lo habéis entendido? Bien. Bien. Entonces, ahora digo operación. 3 más 1. Venga, volvemos. Rápido. Eh, 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 no. Eh, parar. Parar, parar. No vamos a contar. Paramos, paramos. Eh. No vamos. Eh, parar un momento. Parar un momento. Parar un momento. Ahora, esta vez, no vamos a contar. Vamos a utilizar, vamos a utilizar... ¿Cómo le ganamos? Déjame un momento. Es que te voy a dar más ventaja. A los que han ganado, además, les vamos a dar algo más de ventaja. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de esta forma. Utilizando, utilizando a vosotros de marcador. ¿Cómo os voy a utilizar de marcador? Los que hayan ganado, ahora, en vez de partir del centro, su pareja, si ella... ¿Quién ha ganado de vosotras? Si ha ganado ella, significa que nos desplazamos hasta el cono. Un punto. ¿La toca pillar? Ahora te lo digo. Ventaja. Eh, tú vienes para acá también. Vienen los dos. Significa que ella tiene menos espacio que recorrer y ella tiene más espacio para poder pillarla. Entonces, quedaros ahí. En función de eso, os vais hacia un lado o hacia otro. Como todos tienen que ganar, todos tienen que ganar a un lado o a otro. Ahora no. Ahí, ahí, juntos, uno al lado de otro. No, no. Juntos no, uno enfrente de otro. Pues todos a la... aquí. Yo aquí... Eh, para que no haya dudas. El cono lo dejáis en medio. Si el cono estaba aquí, ella se pone aquí y la otra aquí. Mírala. Mírala a ella ahí, de frente. Tú igual. ¿Entendéis? Que el cono esté en medio de los dos. Eh, da igual. Eh, no. Podéis quedaros de pie. Podéis quedaros de pie ahora. Podéis quedaros de pie. Eh, lo que quiero que veáis... Eh, silencio. Estamos haciendo... Estamos haciendo que vosotros seáis el marcador. Y entonces le damos ventaja. Si yo ahora digo, por ejemplo, igualdad, equidad, equilibrio, cero, habría ventaja porque tendrían que recorrer los que van perdiendo. Los que van perdiendo tendrían que recorrer más distancia, ¿no? Y por eso hay que favorecer de vez en cuando a los ganadores diciendo... ¡Cinco! Bien, ahora hacéis las cuentas como íbais. Venga, os vais más para allá o más para acá. Ahora, cambiáis de cono, más para... Si habéis perdido... Volvéis. Uno más o uno menos. Lo sé. Yo estaba allí antes que perdió con algo. Estaba allí. Eh, habrá unos que han perdido, otros que han ganado. Unos se irán más para allá, otros volverán más para acá, lo que sea. Entonces, ahora es cuando vamos a introducir algunas... Sé que cuando dice alguna operación matemática la gente de letras dice ¡Uy, es que yo soy de letras! Y entonces, por eso voy a favorecer a los de letras. Y vamos a poner... Cuando diga una palabra diferente a las que hemos dicho, tenéis que contar las sílabas. La sílaba. Sí, la sílaba. Y entonces, hoy estamos diciendo un clásico, si alguien ha visto lo de antes, estamos diciendo la palabra... Estamos diciendo la palabra... Pabellón. ¡Pabellón! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Equilibrio! ¡Ha perdido, ha perdido! ¡Ella, ella, ella ha perdido! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio! Teníais que ir cada uno a su sitio y volver. Así, la va a ir, pues también nos contactan rápido. Claro. A ver cómo va, y va la cosa bien, ¿eh? Unos ganan, otros pierden, lo veo bien, ¿eh? A mí me encanta lo de que haya aprendizaje cognitivo, que ahora haya aprendizaje significativo y que haciendo actividad física nuestra mente piense. Y entonces, por eso me gusta decir... ¡Camión! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! 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 Vamos a ver. E, camión, dos. Sería si estuviese en la I, pero está en la O. ¿Vale? Bien, bien. Para E, un momento, mirar. Vamos a ver. Ya sabéis cómo estabais, ¿no? Mirad. Ahora, tal y como estáis, podéis ver el marcador muy fácilmente. Dice, ¿cuántas veces has ganado o perdido? Dos, ¿no? O tres, no lo sé. Dos, ¿no? Tres o dos. Tres. Pues entonces, ya sabéis lo que tenéis que contar. Tú ya, tú dices tres, y ya cuentas todo eso, y tú recuéntalos de este lado. Bueno, tenéis que decírselo cuánto lleváis. Sí, ahora mismo estáis a cero. Los que están en el centro es cero. Cero. Sí, uno ha ganado o perdido, ahora estáis en cero. Ya, después de haber hecho el recuento, después de haber hecho el recuento, volvemos al centro. Claro, date cuenta, hemos dado ventaja a los que iban ganando, ahora hemos hecho el recuento. Todas las veces que no habíamos contado, ahora ya lo hemos contado y ya entra. Ahora sí, ya estáis. Y... Tú no me estás en el debate. Bien. Entonces, ahora es cuando me gusta poner otras cosas, como por ejemplo, ya que se ha puesto sentado, sentaros, venga, sentaros. Bien, ya que estamos así en esta posición, sentados, enfrentados, uno a otro, enfrente, uno a otro, ahí con esa cara ahí de estamos enfrente y tal, vamos a ir metiendo algunas palabrillas más y algunas cosas. Por ejemplo, me gustan las cosas de equipo. Y entonces vamos a incluir, he intentado hacer un juego que era el aro, pero ha sido imposible porque siempre hacían trampas. Lo fundamental es no hacer trampas. Si hacéis trampas, ese equipo pierde entero. Y ahora veis los marcadores que hay números rojos y números negros. Los rojos no los hemos tocado. Cada rojo vale 15 puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es uno de equipo. Si digo, por ejemplo, la palabra cadena, es como si fueseis un equipo entero. Vaya, vamos a hacer un juego grupal en el que todos vais agarrados de la mano hasta el fondo y volvéis. Si estáis, si os separáis y no vais unidos, ese equipo pierde. ¿De acuerdo? Pero los dólares tendríamos que salir. Sí, cada uno a su lado. Si digo cadena. Sí. ¿Es la única palabra clara? Allí os cambiáis. Os cambiáis de mano allí parados y volvéis todos juntos. Las demás siguen iguales. Y también vamos a meter otra palabra. Que me gustan a mí las cosas en equipo. Y sería la palabra tren. Perdón, tren no. Tren no. Sería hacer un trenecito, pero la palabra tren no vale. Si digo tren, me he equivocado. No vale. Quedáis parados. Es la palabra metro. En la palabra metro lo que tenéis que hacer es que todos agarráis de la cintura y bordeáis hacia la derecha las cuatro picas. Y tenéis que volver al mismo sitio que estáis ahora mismo. Y vosotros igual, bordeáis las cuatro picas. Cadena y metro. Cadena y metro. Cadena y metro. Eh, ya que estamos parados y oyendo bien. También, si digo a caballo, significa que por parejas tendréis que ir hasta el fondo y volver a caballo. Y en el caso de que haya alguien impar, en el caso de que haya alguien impar, tendréis que hacer sillita de la reina. Ese trío solamente hace sillita de la reina. Ahora, si el equipo deja a uno tirado aquí o a uno tirado allí, ha perdido. ¿Lo entendéis? O sea, que no os podéis caer. No, que no os podéis dejar a nadie tirado. No os podéis dejar a nadie solo. Ah, vale. Eh, ¿lo habéis entendido? Estamos por paredes, Marta. Tiene dos, ¿no? Tiene dos, no. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos!